Hola, buenos días, soy Begoña. Hola, me llamo Antonio Moreno. Yo me llamo Luis Castro Castro. Soy María Dolores Villalba. Me llamo Silvia. Mi nombre es Juan Castro Mesa. Me llamo Lula. Yo me llamo Maica. Me llamo María Angustia. Soy Pilar Juaya. Mi nombre es Fonsi. Soy de Cire. Me llamo Puri. Pues mi nombre es Ángel. Yo soy Esther. Me llamo Manolo. Lo soy fundamentalmente porque me gusta el cine. Porque creo que es una herramienta básica, moderna, interactiva y además muy atractiva para el alumnado. Para todo. Simplemente para disfrutar del cine, que quién puede vivir una vida paralela sino a través del cine y para utilizarlo como herramienta, para acercarnos a otras situaciones. Bueno, pues el programa de Aula de Cine para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria. Creo que uno de los principales objetivos que he conseguido es poner el valor del cine dentro del centro. El alumnado ha disfrutado de varias actividades en torno a varios cortometrajes desde los cuales se han trabajado aspectos luego sobre valores educativos, empatía y bueno, como mejora para otras ocasiones, creo que es un programa muy, muy atractivo, de que se pueden hacer muchísimas cosas y que abarca todos los ámbitos dentro del centro, pero creo que disponemos de poco tiempo para disfrutar a los coordinadores. En varias ocasiones me he visto agobiada para hacer las cosas, sin horas ni tiempo libre para utilizarlo en beneficio del programa. Y hablar de esta jornada y la experiencia que me está suponiendo, pues me parece que son muy útiles porque aunque yo ya tenía experiencias hechas en años anteriores sobre lo que es el cine y tal, y me encanta el cine, soy cinéfila, he conocido a mucha gente, en esta jornada te abren un poco la visión. No tienes un camino, si no tienes varios, porque conoces varias aportaciones de compañeros y bueno, lo estamos llevando a cabo y la verdad que algo positivo es que me he sentido muy acompañada, que cualquier duda que he tenido, vía WhatsApp, vía correo, se me ha resuelto. ¿Algo negativo? Bueno, negativo, quizá el que se le dé más voz a este tipo de programas porque cuando lo llevamos a los centros la gente no tiene ni idea de lo que es y a veces es muy complicado un solo profesor en un claustro explicar lo chulo que se está haciendo aquí porque es que sales con un subidón diciendo voy a hacer 50.000 cosas y luego la gente por tiempo, no sé, quizá no sé de qué manera darle más nombre, que no solamente vaya un representante sino quizá más información a nivel cole y claustro, aunque luego hay un responsable que lo lleve a cabo. Y la verdad que la experiencia con el labor de cine ha sido bastante satisfactoria puesto que hemos trabajado con alumnado desde el segundo bachillerato de ciclo, la inmersión del cine en el aula mediante cortos, evidencia cinematográfica y la verdad que la implicación del alumnado en este tipo de programas ha estado muy, muy, muy bien. Luego también hemos intentado fusionar este programa con otros, con vivir intensamente el patrimonio en el cual los alumnos han hecho recetas y las han ido grabando y haciendo todo, digamos, un videomontaje conjunto. Y este es mi primer año con este como coordinador de la ola de cine y por supuesto todo positivo porque claro, el primer año estoy re llenando mi batería de ideas, de recursos y demás. Las dificultades, en fin, sobre todo el tiempo que nos podemos dedicar ya no solo en casa a preparar y demás que no es el problema sino a grabar, a realizar los trabajos que lógicamente después quedan en el recuerdo de los niños que a lo mejor hacemos uno, todo el curso y queda, es su mejor recuerdo de todas las asignaturas de toda la área, ese minuto que hemos hecho de cortometraje, ese que imprena, con lo cual el aprendizaje competencial como recurso es inmejorable. Pero necesitamos un poquito de hueco en el horario para poder, bueno, robamos a los recreos, robamos al compañero, quédate con mi clase, vamos y venimos. Y en ese sentido a nivel de poder realizar la idea con un poquito de, en fin, ya os digo, de recursos temporales y a la hora de proyectar, a la hora de realizar también el proyector, la pantalla, internet, que se oiga el audio. Son cosas muy básicas pero la verdad es que nos vienen muy bien. Pero en general, por supuesto, me encuentro muy satisfecho de la experiencia y espero poder repetir y mejorar si es posible. Y nuestro proyecto de hablas de cine está enfocado en una de las vertientes, una más tradicional y otra con una gama ficción que estamos haciendo, sobre Ambrela Academy, donde hemos hecho grupos de hermanos de poder internivelares que han subido una serie de retos para mejorar la salud física, emocional y social. Entonces, al final, el proyecto ha sido más modesto de lo que habíamos pensado, hemos hecho cuatro retos. El último cuatro retos, el alumnado ha diseñado una ecotopía para mejorar su pueblo a través de una serie de visión que previamente habían realizado. Y ahora estamos en la fase final en la que estamos intentando que esa ecotopía se lleve a cabo con actuaciones concretas que incidan en el pueblo. Me ha parecido una actividad muy interesante, donde la gente se ha implicado muchísimo. Sí hemos tenido como dificultad, que ha sido situación de pensaje novedosa, en donde ha sido de forma internivelar. No hemos tenido tiempo asignado ni presupuesto asignado para ello. Ha habido mucho esfuerzo y poco rendimiento. Llevo como coordinador varias años. Coincidiendo con la pandemia poco hice, mi centro es muy grande y a veces, pues quizás la coordinación no ha sido lo buena que quisiera, porque es muy difícil poner a tanta gente a trabajar en un proyecto común y, de cierta manera, casi como que cada uno hace un poco con lo que le gusta. Y luego intento, pues, compaginar, perdón, aglutinar todo ese trabajo y este año mi compromiso es hacerlo más visible, porque todo queda un poco disperso. Entonces, hemos hecho un canal de YouTube, vamos a subir la página y sobre todo en Instagram, porque la visibilidad es lo más importante, quizás, del programa y en eso he fallado. Aspectos positivos, pues que he disfrutado de este año, a pesar de no ser un cinéfilo, pues el mundo de la imagen es lo que sorprende a los chicos de hoy y son, en verdad, un poquito analfabetos digitales, pese a que tengan más recursos que ninguno e incluso los manejes mejor que incluso yo y veo que les interesa mucho y es fundamental. Voy a dejar de ser coordinador este año porque no tengo tiempo. Ni soy cinéfilo ni tengo el tiempo suficiente que tienen otros compañeros, pero la experiencia ha sido buena y positiva. Ya a mis alumnos les gusta el cine y se quedan estresados. Estresados son hijos de la pantalla. Muy breve ya todo, mucho vértigo, pero sí les encanta el programa. Creo que debe mantenerse este programa a lo largo de los años. Me encanta el programa Aula de Cine. Las cosas positivas, pues que puedo sacar de aquí algunas ideas para poder llevarla a mi aula y poder trabajar de una manera más guiada. Cosas negativas, pues que es breve. Me faltan, a lo mejor, más recursos. Por ejemplo, yo quiero hacer algún montaje, quiero montar una pequeña obra de teatro con mis alumnos, quiero montar algo y me faltan herramientas digitales. Me veo un poco limitada y no sé si vosotros podríais aportarme eso. Hemos trabajado muchos cortos para trabajar la educación en valores y la educación emocional. ¿Qué más? Hemos grabado con dron. Bueno, lo hace un especialista en este caso, pero las actividades que hemos hecho a nivel de centro, por ejemplo, el Día de la Paz, hicimos una cosa muy chula en el patio, en el símbolo, y se grabó con dron y la verdad es que ha quedado muy espectacular. Como coordinadora de Aula de Cine hemos hecho un montón de actividades. Sobre todo, yo me he centrado en la transmisión de valores y en la protección del medioambiente. Hemos visto un montón de cortos, pero también hemos editado muchos vídeos y el centro ha colaborado, todo el profesorado. El único problema que he visto es que mi centro tiene 16 planes, entonces entre actividades complementarias y planes no ha habido mucho tiempo y hemos hecho lo que hemos podido y lo que hemos llevado a cabo ha sido bastante positivo y los niños han disfrutado. Hemos dos años coordinando también el programa de Aula de Cine. Lo que más me gusta del programa de Aula de Cine es que el cine entre al colegio y a los centros de una manera pedagógica, donde se les saque el sentido y donde los niños creen cine. El año pasado pude hacer cortos en el instituto y este año no. Este año mi eje central ha sido ver cine. Me ha costado muchísimo en el colegio porque los compañeros no nos apoyan. Pero bueno, al final hemos conseguido montar el cine fue en Santa, sacar los valores que hemos podido de las películas y trabajarlo de una manera mejor o peor, pero bueno. Bueno, sí, también trabajo en infantil los cuentos en formato audiovisual que transmite a los niños de forma más directa y a lo mejor más significativa para ellos, los temas que nos interesan. Y bueno, para nosotros la verdad que desde el programa Aula de Cine se trabaja mucho con las películas porque son una fuente de formación y de educación. Por otro lado, comentar que ahí en mi centro se lleva a cabo un programa de... Se lleva haciendo ya varios años que los propios niños son partícipes y actores en unos cortos que ellos mismos realizan y de hecho los tienen publicados y algunos de ellos han ganado varios premios. Y bueno, mi experiencia es totalmente positiva porque resulta que es un colegio pequeñito, un colegio con alumnos de difícil desempeño, muchos inmigrantes, niños, casas de acogida y este programa pues nos ha servido para mucho porque todos los compañeros estamos en lo mismo y las actividades se hacen para todos. Tenemos un director que es una máquina con la cámara y grabamos todo, todo, absolutamente todo. Estamos en el proyecto de los íberos, todos los días de celebraciones se graban, los niños hacen teatro ellos mismos, los jueves tenemos el recreo junto con los prácticos del colegio, ellos preparan su obra y la representan al resto de alumnados. La experiencia es totalmente positiva. Ningún niño había ido al cine. Ahora tenemos una salida al cine de verdad, pero nosotros en nuestro colegio hicimos un cine. pusimos, hicimos una taquilla, una alfombrita roja, los niños alucinaban con su entrada, con su código de barra, vieron la película con sus palomitas, vimos la película de campeones, pero es que lo gracioso es que a la semana siguiente invitamos a un equipo de baloncesto, creo que era de bailén, igual que los de las películas, y los niños se dieron cuenta que era verdad que había gente así porque tienen un desconocimiento muy grande de la realidad, de la vida. Y entonces se han dado cuenta que se pueden hacer las cosas y que están muy, muy ilusionados. Esto es ser ellos, sentirse ellos los protagonistas, hacerse sus pequeños guiones. Y nos falta ya el producto final, que ahora vamos a hacer una gran obra de teatro, como nuestro proyecto es el de los íberos, pues vamos a representar a la diosa en la primavera, que es el momento álgido de la cultura íbera. Y la verdad es que es el primer año que cojo el programa Águla de Cine, pero para mí está siendo una experiencia bastante bonita, ya que además de que a mí me gustaba el cine, le estoy tomando aún más cariño. La verdad es que en mi instituto cosas positivas son todas, porque todo el mundo está muy implicado, hemos hecho muchos cortos para el Día de la Igualdad, para un montón de valores, y la verdad es que todo el mundo está colaborando. Tengo muchísima facilidad para contactar con los compañeros y que entre todos elaboremos grandes cosas. Contamos también con la ayuda del Ayuntamiento, que nos deja el Teatro Regio para hacer todo tipo de escenificaciones y grabar y demás. Estamos incluso organizando un certamen de haiku, que es una cosa bastante innovadora, de hecho los niños no sabían ni de qué iba esto. Y bueno, como cosas negativas, que también lo han dicho mis compañeros en las jornadas finales, pues quizás el tiempo. No tenemos mucho tiempo para elaborar todo este tipo de trabajos, y a veces dificulta un poco cómo terminar los trabajos a tiempo, o quedarse un poquito a media, por no tener ese tiempo suficiente para realizar lo que verdaderamente queremos. Pero el balance ha sido muy, muy positivo. Como puntos positivos, pues destaco esto, además de que he podido acercar valores. Como puntos negativos, pues destaco la necesidad de implicar todavía más a mis compañeros, porque hay falta de tiempo, demasiada burocracia. El programa Aula de Cine me está fascinando, porque desde pequeña siempre me he metido en mi propia burbuja para aislarme de los problemas a través de las películas, y considero que es una gran herramienta para ayudar al alumnado a encontrarse a sí mismo, a enseñarles valores. Incluso lo estoy utilizando como ayuda a varios tipos de acoso que me estoy encontrando por el centro, porque el centro es bastante heterogéneo en alumnado, y siempre hay problemillas, y se resuelven bastante bien con algunas películas o cortos. Me parece un programa fascinante Aula de Cine, me siento bastante ayudada y arropada por la gente que lo coordina, y tanto el día de hoy como el otro día, me pareció impresionante la jornada, porque aprendes muchísimo de grandes compañeros, y te dan un chute de energía. ¿Qué es lo bueno de este programa? Que te enganchas, y aunque haya mucho trabajo que hacer, te siguen enganchando. ¿Qué es lo malo? Que no hay presupuesto. Que quieres hacer cosas y no puedes hacer nada, y cuando le pides un euro a los alumnos es un drama, porque lo haces dentro del centro, entonces no se puede pedir dinero. No lo sé. Y lo peor de todo, pues que cuando tienes la actividad organizada, surge cualquier cosa, y tienes que anularla, y ya no se pueden hacer por lo que sea. Es mucho trabajo para luego quedarse en nada. ¿Qué más diría de mi experiencia? Que la animo a todo el mundo que participe en Aula de Cine, que realmente merece la pena, que se aprende y que se deje en todo de libro, que se aprende muchísimo más con la experiencia de Aula de Cine. Y ya está. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina